Aprende a atenderte y enciende tu luz. Vivirás saludablemente. Enciende tu luz interior. No vayas a ciegas en tu propia vida y toma las riendas. Haz gratuitamente nuestros cursos para aprender a atender al presente. La atención al presente es un recurso natural de coste cero que puede contribuir a nuestra salud personal y social.